Con todos los envidiosos, a los nerviosos Que se puede que una persona vive Ahora viva bien sabroso, y muy perroso Viva, pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Viva, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Viva, pa' Diego, ¿cómo vamos? María, t'inja, t'inja Con la hielita, súbele el volumen de Tropicana Tropicana ¡Bien! 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 Umm! ¡Bien! 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 Se vuelve Diego a creer que se fue y tú te viajas y algún día la ves Cuéntamelo, cuéntamelo, dime si lleve en su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor, si aún soy el dueño de su gran sueño. Prométeme que si la ves, no pondrás en su piel lo que quise yo delirio, delirio, yo la abrace sin miedo a mi abrazo, y aún me descuese el fuego que me quemó su brillo, ay su brillo. Se fue y me niego a creer que se fue, y tú que viajas si algún día la ves, cuéntamelo, cuéntamelo, dime que soy dispuesto a dar todo por ella, y mucho más. Tropicana. ¿De qué parte de Bogotá? ¿De qué parte de Colombia? ¿O que está en el exterior? ¡Reporte de sintonía, papá! Arriba, arriba, que John Marín mezclando. Ok, 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 ok. ¡Viva! 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 El baile caballito es el baile en fracata, el baile caballito es el baile en fracata, ¡Tracata, tracata, 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 tracata! ¡Aquíense mucho! ¡Caballo pa' pasear duro! ¡Tracata, tracata! ¡Digey John Marín en Tropicana! ¡Tropicana! Jessica Rodríguez, escucha Tropicana Yo escucho Tropicana, la va bacana ¡Bacanísimo! ¡Tropicana! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Más rico saber que me estás enviando noticias de voz! Tropicana, la va bacanísima, acá desde Zuba, Lisboa, escuchando Tropicana, mientras trabajamos ¡Míralo ahí! ¡Y caballito pa' que me guste cuando quiera! ¡Y farina! ¡Y está pasando cuatro con dieciocho! ¡Baja la temperatura ¡Y ella le gusta el qué! ¡Este o este! ¡Qué calor! ¡Échale saliva! ¡Se fue! ¡Este! ¡Digey John Marín! ¡Y yo le pregunto cuál tú quieres! ¡Este o este! ¡Qué rico! ¡Pa' que lo bailes! ¡Pa' que lo goces! ¡Y disfruten con Tropicana! ¡Bailalo! ¡Ay ven bailalo! ¡Ay ven bailalo! ¡En gozalo! ¡Ay ven gozalo! ¡Que la rumba está buena! ¡Vocito, con él casando! ¡Ey! ¡Ay jo! ¡Ven bailalo! ¡Ay ven bailalo! ¡Ven gozalo! ¡Ay ven gozalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tropicana! 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 Y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar ¡Fin de año! ¡Tropicana! ¡Es el DJ Diego Girando en Tropicana! ¡Tropicana! Podiéndose su tanta Mejor dicho, de música de fin de año Y más con Tropicana, 102.9, sabrosura ¡Fin de semana con Tropicana! ¡Fin de semana con Tropicana! ¡Fin de semana! ¡Fin de semana con T spel! ¡Fin de semana con Tropicana! ¡Fin de semana con Tropicana! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para encima! ¡Eparrandada, parrandada, tropia amarillita! ¡Soy fan de saber que la están pasando! ¡Eso decía! ¡Eso era lo que decía! ¡Ay, que si vaya apanecida! ¡Y que quería ser la novia! ¡La novia mía! Escuchándote como siempre, Tropicana la más bacana, bacanísima. Gracias por ese programa, Dini, esa energía tan bacana. ¡Uy! ¡Un besito para ti! ¡Como diría el gran cantante Vallenato! ¡Pico para todas las frunitas! ¡Pico para ti! ¡Viene la paloma! ¡Qué, qué! ¡Es un paloma! ¡Viene la paloma! ¡Oiga, mi doctor y el compadre Esteban! ¡Hoy bebemos como Margele, el cacique y el vallero Díaz! ¡Ay, mi pobre paloma! ¡Que ya ni se asoma! ¡Que ya ni se asoma! ¡Mi pobre paloma! ¡Que ya ni se asoma! ¡Ay, mi pobre paloma! ¡Espántame la gallina! ¡Me decía Doña Ramona! ¡Espántame la gallina! ¡Que me pica la paloma! ¡Mi pobre paloma! Salud ahí muy especial para Mauricio Rojas, que debe estar por ahí meneando la melena. ¡Con Tropicana! ¡Vamos, viejitos, vamos, viejitos! ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¡Rompa al que quiera! ¡Rompa al que quiera! ¡Tropicana, Tropicana! ¡Baby, baby! Esto es tan pero mucho, lo muy bacano. ¡Peggrilosísimo esto! ¡Peggrilosísimo porque esa música da mucha sed! Y más aquí en el trancón de la ochenta. ¡Tropicana! ¡Peggrilosísimo! ¡Peggriloso, adiós mío! ¡Tropicana! Navidad y carnaval Yo me la paso tomando Con la botella en la mano Me la paso vacilando Cuando llego a la parranda Con la botella en la mano A todo el que se me guste Le piso a repartir Rompa al que está aquí ataca Rompa al que te ha mirado Rompa al que está bailando Y rompa al que está sentado ¡Ay, rompa al que quiera! ¡Rompa al que quiera! ¡Rompa al todo el mundo! ¡Eh, rompa al todo el mundo! ¡Rompa al que quiera! ¡Qué, qué, qué! ¡Rompa al que quiera! ¡Rompa al todo el mundo! ¡Ay, rompa al todo el mundo! ¡Rompa al que quiera! ¡Rompa al que quiera! ¡Rompa al todo el mundo! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Rompa al todo el mundo! Compré una botella y vino Pa' que tomara la vieja Y la noche la pasé En esa fiesta bonita Le pido a la señora Y rompa a la señorita ¡Rompa al que está aquí ataca Rompa al que está mirado Rompa al que está bailando Y rompa al que está sentado ¡Ay, rompa al que quiera! ¡Rompa al todo el mundo! ¡Rompa al todo el mundo! ¡Rompa al todo el mundo! ¡Rompa al que quiera! Los que armaron el arbolito Los que están camellando ¡Tropicana! Los que están manejando O incluso se pegaron la voladita Este fin de semana Y escuchan Y escuchan Y escuchan ¡Tropicana! ¡Fin de semana! ¡Con Tropicana! ¡Fin de semana! ¡Veinte años, Proficana! 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 ¡Veinte años, Proficana!